A raíz de un informe entregado por la Contraloría, muchos municipios están en la mira pública tras comprobarse que un porcentaje importante de los recursos entregados por la SEP, Subvención Escolar Preferencial, eran más utilizados si no cumplían la función para la que eran destinados. La ley SEP busca entregar más recursos económicos a los alumnos más vulnerables del país. Sin embargo, el informe del ente fiscalizador revela que esos dineros no se invirtieron adecuadamente en varias comunas y corporaciones municipales de Chile. Pero este no es el caso de Melipilla, donde el gerente de la Corporación Municipal de Educación, Omar Farias Toro, fue enfático en señalar que el 98% de los recursos entregados a través de esta ley han sido eficientemente utilizados por los establecimientos de la corporación. La Corporación de Melipilla, dependiente de la ilustre municipalidad, puede declarar absoluta y con firme convicción que en nuestra comuna los recursos SEP están siendo utilizados en nuestros niños y esto significa una sola cosa, que casi o la totalidad, mejor dicho, de los recursos SEP que ingresan a esta corporación como subvención son ocupados en los fines que la ley y que los planes de mejoramiento de los colegios establecen que se pueden usar. Recordemos que en las últimas semanas han aparecido sendos reportajes, el medio de circulación nacional donde se mencionan irregularidades en el uso de estos recursos en varias comunas del país y que de acuerdo a las instrucciones de la Contraloría General de la República, sus alcaldes deben reintegrar los dineros mal utilizados. En este sentido, indicar también, y eso es muy importante, que nosotros a fines del año pasado tuvimos fiscalización ministerial que básicamente determinó dos situaciones, o fiscalizó dos hechos bastante particulares. Uno, el porcentaje de ejecución presupuestaria del SEP, esto es cuánto dinero del total ingresado durante el año yo usé. Y fíjense que el presupuesto que tiene la corporación por SEP es de aproximadamente 1.200 millones de pesos anuales, 100 millones de pesos mensuales, y se constató que tenemos una ejecución presupuestaria de 97 y algo por ciento. Esto significa prácticamente que la totalidad de los recursos son usados durante el año, que es muy importante. En sus declaraciones, el gerente de la Cormumel dijo que esta misma fiscalización determinó que los recursos han sido usados para los fines que determina la ley. Y en segundo lugar, lo que detectó también esta fiscalización es que no solamente son usados, sino que son usados en los fines que la ley, y que los planes de mejoramiento de cada colegio permite. Por lo tanto, también determinó que los establecimientos usan bien los recursos. Solo una observación, se califica a los establecimientos en términos de uso y corrección de los recursos en A, B y C, y nosotros tuvimos prácticamente la totalidad de los establecimientos en lista A, esto es sin observaciones, no hubo ninguno en lista C, y me parece que hubo uno o dos en lista B. Por lo tanto, esta fiscalización nos dejó a nosotros bastante tranquilos y satisfechos en el sentido de que estamos haciendo bien las cosas en términos de uso de recursos.